El delegado estatal de protección civil en el Istmo de Tehuantepec, Jesús González Pérez, exhortó a los diputados a legislar para evitar que los autotanques circulen a través de las carreteras y utilicen las autopistas, evitando así accidentes como los que se han suscitado en las carreteras del Istmo, en donde se han perdido vida. Bueno, tuvimos un derrame de un aproximado de entre los 18 y los 20 mililitros de combustible de gasolina magna, entonces ya hoy a las 6 de la mañana se levantaron los dos tanques que fueron volcados en esta zona, levantaron, entonces ahorita tenemos el trabajo que estamos haciendo en coordinación con el municipio de hacer la limpieza general en todo esto donde se fue este líquido para dejar completamente limpio y que no represente un riesgo para los barrios de Tehuantepec. Dijo que este trabajo se debe hacer de la mano de autoridades estatales, municipales y federales con protección civil para evitar trágicos accidentes como los que se han suscitado en donde han muerto personas calcinadas. En el accidente que se registró este miércoles se logró trasegar el combustible a otra unidad y llevar la unidad al corralón. A ver, me dijiste que lo más importante de hace años que tuvimos allá entre La Mata y Macía Romero, la volcadura de dos cuantitas de gas LP que también explotaron, bueno tuvimos ahí varias entes calcinadas y de igual forma tuvimos otras que también se quemó el Tehuantepec, son dos, una pipa más que se volteó frente al reclusorio de Tehuantepec, no pasó mayores, simplemente se volcó, no hubo derrame de líquido, son cuatro y cinco con la que hubo también ahí por la zona entre Tehuantepec y Tex, donde bueno tuvimos también nueve calcinados. A los señores diputados federales, a los señores senadores y a los diputados locales en una modificación de las leyes es imposible que se haga para que en Oaxaca y en la región del hijo dejen de circular estas pipas de doble tanque y ojalá pues haya este llamado y haya este eco de que nos ayuden para poder hacer esto porque pues no solo protección civil, vamos a involucrar a los tres órganos de gobierno para poder hacer estos trabajos. Se suspendieron clases en la zona, se acordonó y se activaron vías alternas y se lavó con al menos 20 pipas de agua y jabón el área del derrame para evitar mayores accidentes. Informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.